hola hola chicos qué tal cómo están pues de nuevo nos llegó otro paquetito de mercado libre aquí está un poco de mi altar de mi espacio como donde vivo aquí en puebla y pues bueno vamos a la calle vamos a ver qué nos llegó el día de hoy pues aquí está donde vivimos verdad y por revisamos el internet porque la verdad falla mucho pero bueno vámonos chicos vámonos a la calle ya han visto en otros vídeos este largo callejón verdad tenemos que recorrer para llegar hasta la avenida y pues bueno vamos a ver qué nos llegó son cuatro cuadras las que tenemos que recorrer está la UPAEP y pues de aquí vámonos todo derecho les digo que no sé por qué pero en estos días que he estado bueno en este tiempo que estaba aquí en puebla he comprado varias cosas en mercado libre yo creo que es como que mi terapia por así decirlo para para no sentirme tan tan solo porque pues ya saben que acá no tengo todavía no tengo amigos apenas me conociendo y pues también ya conocen aquí el lugar donde donde me llegan los los paquetes que pues como les digo no tengo confianza que me lleguen aquí donde estoy mejor que me lleguen ahí a esta agencia yo paso por ellos aquí está como siempre pues llego ya está todo listo rápido y pues vámonos aquí está ya nuestro paquete hoy nos llegó esto que tenemos aquí vamos ya rumbo a la casa vamos a abrirlo a ver qué nos que nos llegó verdad y aquí está el día de hoy pues compramos un pintarrón ya se han dado cuenta que he estado subiendo algunos vídeos algunos reels y pues también pues para agendar mis lecturas privadas que tengo y para eso lo lo pedí aquí tengo agendado ya lo que lo que hago a tal a tal hora este y pues bueno nuestro día a día aquí en este pintarrón pues voy voy anotando también mis lecturas voy anotando este los pendientes que tengo próximamente me traeré uno que tengo ahí en guadalajara pero pues mientras nos quedamos con con este pequeño verdad que nos va a ser de mucha utilidad para todo lo que tenemos que hacer y pues aquí está sale bueno nos vemos chicos adiós cuídense cuídense